1 y 32 minutos, parece que hemos iniciado un viaje en el tiempo, parece que estamos de nuevo en la mítica década de los años 70. Ese tiempo pasado en el que noticias como esta, convulsionantes, se daban mucho más a menudo. Quizá por eso la sorpresa es enorme y la sorpresa es global, absolutamente global. Ha recorrido los cinco continentes. Si uno busca ahora mismo información sobre la apacible ciudad alemana de Bremen, 665.270 habitantes. Lo primero que se encuentra en los primeros enlaces de la gran forma de búsqueda en los buscadores más célebres que tenemos hoy a nuestra disposición, encontrará titulares como OVNI sobre Bremen, un OVNI mantiene la alarma sobre el espacio aéreo de Alemania, OVNI filmado sobre Bremen. Se añadirá en muchos reportajes del ámbito deportivo, un OVNI sobre el estadio del Werder Bremen. Por supuesto, nuestra obligación periodística que tengáis todos los datos, todas las luces, todas las sombras. Prácticamente en tiempo real, porque esto está ocurriendo y esta es la magia de la radio. Hemos trabajado a tope todo el equipo para que tengáis todas las voces diferentes que componen el puzzle de este acontecimiento que desde luego algo extraño debe ser, muy extraño. Pero vosotros tenéis que ser los jueces, vosotros tenéis que analizar. Comenzamos nuestro viaje escuchando. Hemos podido, gracias a la intervención de varios amigos que luego mencionaremos, en la traducción, en las grabaciones, en las llamadas, con su paciencia. Hemos podido hablar con diferentes actores de esta historia que ocurre hace tan solo tres días, se dice pronto. Cristina Kelec es portavoz de control de tráfico aéreo en Bremen. Y sus palabras, desde luego, son sorprendentes. Porque parece que todos han asistido a algo que a día de hoy, y es raro, han pasado unas cuantas jornadas, todavía no pueden explicar. Los controladores del aeropuerto vieron una luz muy corta que desapareció enseguida, pero no hemos podido confirmar de qué se trata. En el radar ha aparecido una señal muy breve, sin que se haya podido identificar una forma concreta ni tampoco de qué objeto se trata. Es algo muy extraordinario. No ha ocurrido nunca, solo hace unos años ocurrió en Stuttgart algo parecido, pero solo parecido, ya que no afectó al tráfico aéreo al no encontrarse cerca del aeropuerto. Sabemos que la policía ha visto algo brevemente, pero no ha podido describir ni averiguar de qué se trata. Hace tres días, sobre esa ciudad, un objeto misterioso que emite luz, una serie de fotografías, de filmaciones que puede que sean apócrifas o no, pero sobre todo la parece honesta declaración de los diferentes responsables de la torre de control, también de la policía, de los portavoces de seguridad aérea, no es habitual, no es habitual que esto trascienda todos los filtros y que lleguemos incluso a tener documentos sobre su asombro. Por ejemplo, Anja Neumann, que es portavoz de seguridad aérea en Bremen, también tenía unas palabras para nosotros directas, absolutamente rotundas. La torre de control detectó sobre las seis de la tarde un objeto volador con luces que se encontraba aproximadamente en el área de aterrizaje del aeropuerto. Como medida de precaución, un avión de Lufthansa procedente de Múnich fue desviado. Aviones desviados, tráfico aéreo cerrado, situación de vigilancia con prismáticos, un coche patrulla de la policía que también asiste a las evoluciones de qué. Se ha utilizado la palabra OVNI, objeto volante no identificado, se ha utilizado la palabra DRONE, se ha hablado de algún tipo de artefacto de origen desconocido que ha sembrado la inquietud en el aeropuerto de Bremen. Nadie lo esperaba. Podemos compilar toda la información para que tengáis los últimos datos porque nuestra idea es que podáis palpitar con el último minuto de esta noticia. No podemos dejarla morir porque puede que estemos, puede, ante uno de esos casos OVNI, como hacía mucho tiempo, casi con una sensación de ingravidez. Durante tres horas desapareciendo, si son certeros y son fiables los documentos gráficos que con cuentagotas van llegando, ese objeto parece que se disuelve y queda una sombra. Hoy lo decía uno de nuestros compañeros, José Antonio Ponsetti, en la redacción, cuando da miedo e inquietud Iker el documento es cuando esa luz tan poderosa se divide en dos y, sobre todo, cuando de repente se disuelve y queda en mitad de la noche una sombra, una sombra aún más oscura que el propio cielo. Si os parece, porque esto es un programa de información periodística sobre todo y ha ocurrido el misterio y es tan reciente, escuchamos la crónica de María Prieto que es corresponsal en Alemania de la cadena SER. Ahí va un buen racimo de datos, de documentos, de voces para que empecéis ya, si queréis de inmediato, a mandarnos vuestras opiniones. Seis y media de la tarde del lunes, la torre de control del aeropuerto de Bremen detecta un objeto volador no identificado en su espacio aéreo. Durante tres horas, los radares siguen el rastro de un ovni que finalmente desaparece sin dejar rastro. Por seguridad, se cancela un vuelo proveniente de Frankfurt y otro se desvía a Hannover. Un avión de París se ve obligado a esperar en el aire antes de poder aterrizar con normalidad. Ania Naumann es portavoz del control de tráfico aéreo. Nunca habíamos visto nada igual. Esto es para nosotros algo totalmente nuevo. El ovni, que sobrevolaba unos 300 metros de altura, pudo ser avistado también en las inmediaciones del estadio del Werder Bremen y de la catedral de la ciudad. Tras los primeros avisos, la policía utilizó un helicóptero para intentar acercarse sin éxito al objeto volador. Ahora las autoridades investigan la posibilidad de que se trate de un vuelo militar de prueba de un globo o de un dron. De confirmarse esta teoría, estaríamos ante un quebrantamiento de la ley. Nils Mathisen, de la policía de Bremen. La intervención peligrosa en el espacio aéreo es un delito y puede ser castigado con una multa o con hasta cinco años de prisión. Del incidente apenas hay fotos o vídeos que permitan observar con claridad lo ocurrido, pero sí testigos que ahora ayudan a la policía en sus investigaciones. Se movía a poca velocidad. La policía describe este objeto como algo similar a un helicóptero. No era un objeto especialmente grande. Los testimonios serán clave para esclarecer si realmente estamos ante un avistamiento de ovnis o si se trata de una falsa alarma como la ocurrida tan solo un día antes en Sajonia, donde otro objeto volador llamó la atención de los curiosos. Sin embargo, más tarde se confirmó que se trataba de un cepelín controlado a distancia. Sonidos cósmicos imaginamos a muchos vecinos. Es más, os lo adelanto, tenemos oyentes de Milenio III que estaban de la zona de los acontecimientos. Tenemos muchas cosas, por ejemplo, la carambola increíble de que el mismo día en que la prensa mundial recoge el ovni sobre Bremen, la cancelación, la alarma en el espacio aéreo, parece un poco de película, nos recuerda al caso Manises de alguna forma, ese mismo día se publica un informe oficial que tiene que ver con otro acontecimiento ocurrido en julio de este año pasado, en el cual un piloto asegura que observa una aeronave de extraña forma, luego os lo contaremos, y que iba a rumbo de colisión. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas. Un sinfín de informaciones, y evidentemente, y sería importante, y siempre agradecidos al palpitar de las redes sociales ya dispuestas para recibir todo tipo de opiniones y de documentos, claro. Pues como siempre tenemos las vías de comunicación con este programa abiertas a través del correo electrónico mileniotrescon número arroba cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Google Plus nos tienen que buscar en Nave del Misterio. Fermín Agustín me comunica por línea interna que ya en esas redes sociales que acaba de mencionar Carmen, en la Nave del Misterio, están los vídeos para que podáis, bueno, pues analizar. Me gustaría mucho directamente saber vuestra opinión en torno a un vídeo que hay que decirlo, es misterioso, es complejo, es raro. ¿Será el fenómeno de Bremen o no? A las pocas horas salió. Yo esperaba, con un acontecimiento tan mediático, que hubiese decenas y decenas de vídeos, el mundo en el que estamos, en que cualquiera puede generar cualquier cosa y los primeros sondeos que hemos hecho con los expertos de imagen de nuestro programa, por ejemplo, Camino Rey Martínez, nuestro realizador u otros, decían que era muy difícil que eso fuese un fraude. Pero ese vídeo pasa por diferentes escenas hasta acabar, ¡pum!, el objeto muy luminoso, muy potente, esfumándose. Es lo mismo, se vieron diferentes cosas. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Como tú decías, estamos no solo en un ambiente sonoro, sino en la sensación de volver a un caso de los que ya no se daban. De los que ya creíamos que no se iban a volver a dar. Un caso que ha parado completamente el tráfico aéreo de un importante aeropuerto durante tres horas. Estamos hablando de una medida extremadamente poco usual y extrema. Por otro lado, de todo lo que hemos oído y vamos a oír muchísimo más, quisiera destacar esas palabras de no sabemos lo que es, nunca habíamos visto nada igual. Que esto no lo está diciendo cualquiera, no lo está diciendo un simple testigo, un simple peatón, un viajero que estaba en esa terminal. Lo están diciendo responsables de seguridad y tráfico aéreo que tienen todos los días en sus manos las vidas de miles de personas que están acostumbrados a ver prácticamente todo lo que se mueve por el cielo y que en sus pantallas de radar con sus prismáticos en la torre de control pudieron seguir las evoluciones de este objeto y tener un tiempo suficiente y sobrado durante esas tres horas para intentar determinar su naturaleza. Es decir, estamos ante un caso realmente extraño. Esta noche vamos a poder saber la opinión de ingenieros de navegación aérea que trabajan en torres de control en España. Bueno, porque es que hay un efecto también de eco radar. No el calero como casi cada noche evidentemente aquí en Milenio 3 poniendo las músicas unas músicas que viajan hacia casi sensaciones que a mí desde luego me conectan directamente con la niñez. Cuando ocurrían estos casos llegaban a la prensa. Fue como un extraño déjà vu. Se incorpora este equipo además podemos decirlo de forma oficial cosa que nos llega de alegría y de orgullo. Nuestra compañera Clara Taocés lo habéis demandado también mucho en las redes y nosotros hemos hecho caso pacientemente así que creo que tenemos una compañera que siempre lo ha sido nos conocemos hace más de 20 años con un montón de información con un montón de entusiasmo que es lo importante y además de alguna manera Clara llegas con un caso que es de esos que parece que como decía Santi menos mal que no han muerto ¿no? Que siguen ahí. Buenas noches. Muy buenas noches. La verdad es que sí este caso pues me ha llamado muchísimo la atención me ha recordado efectivamente al mencionado caso Manises que has explicado antes ¿no? En que yo tuve la ocasión de conocer tanto a la madre como al hermano y al hijo del comandante Lerdo de Tejada que fue uno de los protagonistas de este caso y que nunca supieron que era aquello que había perseguido al avión Por mucho que se intentó explicar Por mucho que se intentó explicar Os sorprende por aquí vamos a conjuntar opinión con información Os sorprende y lo pregunto a los tres y os lo pregunto a través de nuestras vías de contacto por supuesto Os sorprende que a día de hoy a mí sí lo adelanto ya no haya una explicación oficial por parte de quien tiene que dar la explicación oficial opinar podemos opinar todos desde el despacho desde la carretera desde la profesión que sea pero los responsables es decir policía tránsito aéreo vigilancia aérea del espacio alemán nadie ha dado una solución a mí esto me parece muy raro porque es tal el problema y tal el impacto que lo lógico es que alguna autoridad quiera cerrar esto ya que no se hable más Hombre yo creo que a diferencia de países como España Alemania son bastante concienzudos en sacar a la luz la verdad en España enseguida salimos diciendo que será un globo aerostático o que ya han salido voces diciendo que puede ser Opiniones en España Exactamente o un simple globo de un niño para dar explicaciones a un piloto que casi se estrella contra un objeto volante yo creo que ellos van a abrir una investigación para saber de verdad de qué se puede tratar además también esos helicópteros que fueron detrás para ver si veían algo in situ para ver si captaban no sabemos que han visto esos pilotos si es que vieron algo si es que grabaron algo si es que pudieron enfrentarse a algo en el aire le preguntábamos directamente y queremos agradecer a Marc Oliver Vicentini una persona que nos ha ayudado bueno pues a traducir el alemán a estar en contacto con estas personas que es muy importante que tengáis el último dato preguntábamos a esta autoridad a día de hoy a día de hoy si habíamos resuelto el caso si sabíamos algo sí o no ¿han llegado a alguna conclusión? de nuestra parte no porque no tenemos más información documentación o pistas con las que poder investigar si la policía sigue investigándolo no se lo puedo decir yo no lo sé si necesitan información nuestra relacionada con lo que les he dicho a ustedes de lo sucedido aquí por supuesto que colaboraríamos con ellos sorprende la amabilidad la honestidad ha ocurrido un caso evidentemente ha ocurrido no es una imaginación y bueno pues hay que recabar todos los datos están abiertos a colaborar con la policía y sobre todo y a mí esto es lo que me impacta quizá por la falta de costumbre la total sinceridad en asumir que no hemos parado tres horas ¿cuánto dinero? que también se ha hablado de eso en la prensa alemana se ha perdido por retener un avión que iba rumbo a París en el aire cancelar varios vuelos es que eso cuesta mucho dinero a los contribuyentes está ocurriendo algo lo suficientemente grave como para que se tomen una serie de medidas Kristen Bambeck es portavoz de la policía en Bremen y va mucho más allá porque asegura que no saben si pueden ser extraterrestres o que puede ser pero que esperan colaboración ciudadana grabaciones vídeos y claro a la portavoz de policía escucharle a este nivel pues también no deja de sorprender si se trataba de aliens lamentablemente no podemos confirmarlo esperamos que alguien que haya podido grabar algo con su teléfono móvil nos llame o también alguien que haya visto lo ocurrido y nos pueda dar una descripción en Alemania ahora mismo a estas horas sigue el impacto siguen los rotativos informando de diferentes detalles hay alguna foto nueva lo comentaremos y algún vídeo que me comunican repito que ya está a vuestra disposición enseguida sabremos algo más de qué opináis qué impresión os da y quiero saber la vuestra también compañeros yo me esperaba un vídeo convencional igual dentro de un tiempo dicen bueno se hizo así ya está de acuerdo yo doy mi opinión después de haber visto miles de vídeos me pareció muy extraño muy extraño toda la secuencia desde el inicio ahora lo intentaremos contar aunque sea brevemente hasta esa desaparición insólita la referencia que sale de los árboles parece que alguien está filmando eso y está digamos siguiéndolo pero ocurría algo que también es sumamente interesante y es que en esa ciudad de Bremen de casi 700.000 almas había varios milenarios muchos estaban ya cenando porque hacia las 8 de la tarde en Alemania ya es costumbre y más en estas fechas rápidamente acudir al dormitorio no nos hace una vida nocturna como en España pero algunos escucharon extraños ruidos miraron por los balcones y es muy interesante porque Juan Carlos Palacios en concreto buen seguidor de este programa estaba justo en la zona donde todo ocurrió y esto es lo que nos contaba estábamos aquí en casa estaba con mi familia eran como las 7 y media 8 de la tarde ya es de noche y escuchamos un helicóptero y en efecto estuvimos un rato allí y el helicóptero todo el tiempo sobrevolando la casa donde vivo y a la mañana siguiente al levantarme de la cama y al hacer el desayuno pusimos la radio y entonces fue cuando cuando oímos la noticia que habían habían cortado el tráfico aéreo durante dos horas aquí en el aeropuerto de Bremen porque los controladores habían visto una luz primero en el radar y después la estuvieron mirando con los prismáticos en la zona del aeropuerto la luz esta debió ir desde el aeropuerto hacia el centro de la ciudad y luego del centro de la ciudad se desplazó hacia la zona del estadio de fútbol que es más o menos donde vivo yo 1 y 52 milenio 3 en la ser Vangelis otro clásico que no podía faltar esta noche a ver si me contáis y les contéis a los espectadores compañeros a vuestra forma que se ve en ese vídeo por ejemplo que ya ha dado la vuelta al mundo que no podemos saber si es apócrifo o si es el mismo objeto si que parece que se ha grabado en Bremen y a las pocas horas del acontecimiento pero no podemos decir nada más yo hablaba de mi sorpresa vosotros la verdad es que el vídeo es sorprendente de hecho lo mencionabas al principio del programa tuvimos la ocasión yo tuve la ocasión de verlo por primera vez junto con nuestros compañeros de imagen de cuarto milenio gente que además está muy acostumbrada a ver vídeos de este cariz y de cosas mucho más extrañas por la naturaleza de nuestro programa que cuando te dicen oye esto no me lo creo te lo dicen porque por esto por esto por esto y de repente pues empezaron a notar un sinfín de detalles técnicos a cada uno le ponían un nombre más exótico que el otro perdono por mi desconocimiento de la materia pero que decían no no esto no puede ser un vídeo porque fíjate en el tracking fíjate en el no sé qué fíjate en el no sé cuántas no no este vídeo es auténtico y que se ve en ese vídeo pues se ve pues permíteme si es auténtico si no es un fraude generado por ordenador lo que se ha grabado es muy extraño yo no sé lo que es pero el comportamiento de las diferentes fases lo hacen raro lo hacen muy extraño también tiene una cosa que se suele agradecer en estos vídeos que es un punto de referencia en este caso las ramas de un árbol que está en primer plano el objeto aparece a una altura aparente más o menos de la copa del árbol es una noche neblinosa parece que todo está envuelto en una especie de neblina evidentemente una noche fría y aparece una luz el autor del vídeo hace zoom para acercarnos a ella y podemos ver que tiene una forma entre ovalada y rectangular es difícil de que es cuando tú y yo en la radioacción nos llevamos la sorpresa de que hay un instante en que hay bueno una aproximación por zoom desde luego pero se ve como una forma puede ser el efecto del zoom o que eso tiene una forma no lo sabemos según también las apreciaciones de nuestros compañeros el zoom que utiliza es un zoom digital no es el zoom óptico es decir puede ser que sea la cámara de un móvil y hace una ampliación de eso entonces al pixelar puede también digámoslo así distorsionar de alguna forma la forma del objeto y vemos evolucionar ese objeto luminoso y hay dos momentos dos momentos extraños efectivamente uno de ellos es el momento en el que la luz parece dividirse en dos cosa que en muchos casos y en muchas muestras de la casuística anterior que conocemos por la literatura es relativamente frecuente desconcertante pero frecuente que este tipo de apariciones de repente se dividan pero efectivamente el momento que sobrecoge es cuando aquella luz subitamente se apaga y queda en el cielo la huella de una sombra que yo intuyo personalmente triangular de un objeto suspendido en el aire más negro que la noche y que realmente sí que tiene una apariencia de solidez absolutamente inequívoca yo repito no sé si esto se resolverá y si se resuelve lo contaremos los primeros como ha sido porque sea lo que sea eso estaba ahí y la división de dos cuerpos luminosos muy luminosos emitiendo una gran digamos luminiscencia no es cualquiera cosa no es normal no sé qué aparato puede hacer eso y dividirse en dos y que el vuelo sea independiente no lo sé muy bien porque están juntos de todas formas cuando se apaga o cuando se empieza a desvanecer ese objeto si el que surge luego del que hablas Santi puede ser un avión mandado por el ejército tú comentabas eso o el famoso helicóptero que estaba rondando por allí exactamente porque yo creo que son dos cosas diferentes o sea uno las luces que se están viendo desde el principio y que de repente desaparece se apagan incluso parece que suben y desaparecen como suele ocurrir en los casos de objetos volantes no identificados y luego que parece que ya hace un vuelo normal en horizontal esta especie de avión negro de reconocimiento o para ver qué había ahí y enseguida vemos también las opiniones vuestras pero lanzo una pregunta en esta mini tertulia que tenemos sobre el vídeo del año 2014 de momento en cuanto al misterio si es un globo aerostático si es un dron si es un avión secreto tecnología humana en cuanto a emite esa energía en el cielo si es que es el mismo ovni de Bremen que igual es que se ha grabado otra cosa en otro punto aunque el testigo lo enviaba como ovni en Bremen parece que esa grabación si es la más aceptada hasta ahora hasta que sepamos algo más cómo corresponder al ovni de Bremen desde luego lo del objeto de procedencia humana pues es posible pero es discutible si hablamos por ejemplo de un prototipo secreto pues me parece la forma menos discreta del mundo interrumpir el tráfico aéreo de un importante aeropuerto durante un par de horas para probar algo que podía ser tecnología militar reservada y con las largas puestas ¿no? a tope si además veannos aquí sobre Bremen otra posibilidad que se ha apuntado que ahora hay drones drones digamoslo así domésticos al alcance de todos los bolsillos y que algún bromista pues puede haber estado con su aparatito jugando esos aparatos que son unos juguetes deliciosos y que muchos de nuestros oyentes pues los habrán visto o alguno lo habrá disfrutado tienen unas limitaciones de autonomía es decir son aparatos eléctricos que la batería le dura 10 minutos 15 minutos y apaga y vámonos no se tiran 3 horas en el aire de altura es decir la señal de radio llega hasta donde llega y puedes controlar el aparatito hasta donde puedes controlarlo que no es muy alto y además tú te puedes meter y además no sube sino que cae efectivamente y otra cosa tú te puedes meter subiendo hacia el cielo que al contrario que es que cuando se acaba o cuando ya no te llega el mando para seguir controlándolo cae a bloque y cómo desaparece un drone yo no entiendo muy bien cómo se esfuma y además se da un paseo por toda la ciudad hasta ir hasta el estadio y en fin que no son varios kilómetros no se alcance que pueden tener y luego otra cosa es tú con un drone doméstico vamos a decirlo así te puedes meter en la zona del aeropuerto de la pista de aterrizaje saltarte los controles de seguridad y meterte vamos a dar más ideas hablamos de aeropuertos perfecto pues hablamos y escucháis al ingeniero de navegación aérea y jefe de explotación técnica de la torre de control del aeropuerto de Parallas en Santander creo que Miguel Ángel Ruiz lo tiene bastante claro en torno a el intruso él lo llama así el intruso en la noche es un caso muy extraño en el sentido que es un caso muy mediático no suele ser habitual en aeronáutica en navegación aérea que todas las operaciones de un aeropuerto se paralicen porque se entienda que la seguridad aérea está comprometida como fue este caso quizás llama la atención el prolongado tiempo tres horas de inactividad pues por un eco en los radares que habría que explicar un poquito brevemente que evidentemente se entiende aunque no lo dicen así los medios es que durante esas tres horas los controladores estuvieron tratando de establecer contacto radio con aquel supuesto objeto y lógicamente sin éxito lo cual provocó la salida de las patrullas de helicóptero y las patrullas de policías a tratar de orientar un poco a ese intruso aunque realmente lo puedo denominar así intruso en el espacio aéreo del aeropuerto de Bremen vamos con algunos mensajes que ya nos están llegando a las vías de contacto Lucía Pinazo por ejemplo dice otra cosa que llama la atención es la trayectoria del ovni en zigzag Miguel López la división de las luces podría crearse lanzando una bengala o similar desde un objeto tipo dron iluminado ajá pues viene interesante María José Pulido a ver que un globo provoque tal jaleo quien se lo cree ha sido visto en otras partes de Europa David nos dice por las descripciones que están dando sobre el ovni de Alemania se parece al que llovía hace unos 6 años en Almusafes en Valencia tenía forma de zeppelin o lágrima horizontal gris oscuro y se mantuvo estático en el mismo lugar durante más de 3 minutos hasta que del contorno de la forma empezó a aparecer una especie de arcoiris multicolor y empezó a desvanecerse Almusafes donde hubo otro caso importante de encuentro cercano en nuestro país y ojo que luego tenemos información del caso del Reino Unido donde esa forma en este caso balón de rugby vuelve a aparecer luego lo contamos Paula Ríol dice pienso o más bien me pregunto cómo puede ser que los humanos y los testigos directos de estos avistamientos tengan los ojos tan cerrados frente a esos vecinos que tan reales son para muchos de nosotros me alegra oír esta noticia parece que ya tenemos de nuevo novedades de nuestros vecinos Mac dice todo sobre los ovnis de esta semana en Nave del Misterio seguro que son pruebas militares ilegales Enrique González el caso del ovni de Bremen en Alemania seguramente el más inexplicable que conozco cómo demostrar que eso no es un ovni Miguel Amengual sea lo que fuere ese objeto refugía con una intensidad nada usual en las naves terrestres conocidas Uri dice si no interesa simplemente callarán y a otra cosa un dron es lo que a mí se me hace más plausible Miguel López un globo estratosférico permanece en vuelo unas tres horas pero suben mucho más creo que esto creo que esto fue un vuelo ilegal de dron o dirigible parece que la palabra dron habrá que hablar de ellos y tenemos especialistas que saben mucho sobre esto porque si antes eran los globos onda o el planeta Venus ahora cualquier caso de ovnis yo lo lanzo ahí puede adjuntársele cuando es demasiado espinoso la palabra dron y en dron como la gente en el fondo no sabe yo el primero no sabe pues ahí todo es posible pues no sé no sé los modelos de drones que se están haciendo que luces llevan que autonomía tienen como se dividen y cuando vendan un dron de verdad que desaparezca eso va a ser un auténtico éxito que se desmaterialice eso va a ser un éxito tremendo más cosas lo incómodo del caso lo cuenta repito el ingeniero de navegación aérea jefe de explotación técnica torre de control aeropuerto de Parallas donde por cierto ha habido más de un caso ovni ya en los años 70 uno en el vuelo Bilbao Santander maravilloso con un artefacto triangular como decía Santiago Camacho que él percibía que se veía en las sombras de ese vídeo que parece que es el único que puede relacionarse de momento con el caso y veremos y veremos escuchamos a Benagel Ruiz y rápidamente hacemos una conexión con Alemania en modo periodístico en modo revista de prensa a ver qué se está diciendo en Alemania hoy porque en España si dirá cualquier cosa no se dirá nada que es lo habitual pero en Alemania lo ha dicho muy bien Carmen concienzudos nunca olvidemos mientras hacíamos el 600 ellos hacían el Mercedes concienzudos cumplidores serios eso no quiere decir que tengan siempre la verdad pero desde luego son un pueblo de no muchas fantasías habrá seguido el eco del ovni en la prensa alemana en la prensa serie alemana pues ya nos lo cuenta enseguida Diego Marañón pero antes Miguel Ángel Ruiz que trabaje en la torre de control hay algo interesante para él estos casos le sorprende esta apertura informativa son muy incómodos digamos que es lo peor que te puede pasar en una torre de control hay que entender una cosa con este tipo de sucesos y es la tremenda incomodidad que supone tanto a los profesionales de la aviación como fuerzas de seguridad decir que realmente no sabemos que estaba violando nuestro espacio aéreo hay que entender que en cierto modo pues los controladores y las fuerzas de seguridad deben de velar por el buen hacer de los vuelos por la aeronáutica y por la seguridad entonces que por ejemplo un portavoz de policía como ha pasado en Bremen digan que allí había algo pero no saben lo que era eso es tremendamente incómodo y nos pone a todos los profesionales de la aviación en una situación muy comprometida agradecemos como no la honestidad de Miguel Ángel Ruiz Diego Marañón compañero buenas noches dos y ocho minutos muy buenas noches y quiero a todos ha seguido muy atento toda la información que en Alemania se ha seguido filtrando en torno al ovni de Bremen que se ha convertido creo que en la gran noticia en la más espectacular y seguro y seguro más comentada ¿no? en el corazón de Europa pero ¿qué tenemos a día de hoy? ¿cómo han transcurrido las cosas? pues ha habido mucha información sorprendentemente como decías la verdad es que todos los medios alemanes y por extensión todos los del mundo desde el momento en que esto ocurre reflejan la noticia inmediatamente se expande globalmente sobre todo el martes y el miércoles es cuando hay mayor flujo de información y desde entonces sí que la cobertura en los medios ha sido constante incluso hoy mismo que ya han pasado varios días podemos encontrar actualizaciones en diversos diarios de ese país por ejemplo en el periódico Wieser Courier publicaba hace solo unas horas una fotografía una fotografía que también es un poco polémica que ha realizado uno de sus lectores Dominic Hover también la ha enlazado Guillermo León en redes sociales y era un testigo que afirmaba ayer mismo en declaraciones al diario The Local que el objeto había estado sobrevolando su casa bastante rato varias veces además a una altitud de entre 100 y 200 metros la verdad es que la opinión de Guillermo contrariamente a los que dan esta fotografía como un documento con cierta credibilidad es que se trata de la estela típica de un avión la estela que deja un avión cuando atraviesa la noche Guillermo nos dice que se pueden distinguir si uno se fija las luces de posición de las alas fijas e incluso el flash rojo que va parpadeando cada cierto tiempo se trataría de una fotografía de larga exposición y ya te digo que según Guillermo esta sería quizá la explicación lo curioso Diego si me permite si lanzo la pregunta a todos es que haya habido tan pocos vídeos y tan pocas fotografías de este acontecimiento lo digo en dos sentidos si el ovni es tan visible y estuvo ahí lo lógico es que hubiese un gran material gráfico estamos en la noche y en Bremen de acuerdo pero por otro lado también lo digo sería muy natural ver la red contaminadísima de informaciones sobre el ovni de Bremen y quizá es que la gente es más honesta también y lo que hay es lo que hay la verdad es que además la policía de Bremen la policía de esa ciudad bueno no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema ellos publican un comunicado el pasado martes lo cuelgan en su página web en el que confirman que ese ovni ha sido efectivamente avistado incluso por un coche patrulla y piden la colaboración de la ciudadanía para obtener esas imágenes que mencionas esas filmaciones del objeto que a estas horas siguen escaseando la verdad o sea que un coche patrulla Diego también fue testigo ocular directo del objeto si y además ellos como te digo lo confirman en su página web es un dato que ellos dan y que no tienen ningún temor desde entonces no se han vuelto a pronunciar pero ese dato si uno va a la página web de la policía de Abremen todavía se lo puede encontrar hoy es otra cosa imposible creo yo casi imposible aunque los medios han cambiado y las fuerzas de seguridad hay gente maravillosa y tenemos muchos seguidores muchas veces en la pirámide digamos jerárquica no les permiten ser tan honestos y sencillos como decir hemos visto es incómodo todavía pero en Oblomania como dices Diego ha ocurrido fíjate en relación al vídeo que estabais comentando hace unos minutos ayer mismo Radio Bremen uno de los medios de comunicación de esa ciudad se hacía eco de él minimizaba de alguna manera su importancia y citaba expertos en imagen que achacaban esa aparente espectacularidad de la filmación a un abuso del zoom de la cámara ellos decían que ese efecto tan impresionante o tan espectacular de algún modo podía haber sido debido a ese excesivo empleo del zoom este mismo medio Radio Bremen apuntaba la posibilidad de que pudiera tratarse de un hexacóptero o un aparato similar claro pero en este bueno tú estás haciendo la revista de prensa Diego pero lo que nadie yo no acabo de entender muy bien es la división del objeto y la desaparición del objeto Santi no además ahondando en lo que decíamos antes he estado me he molestado en ver la distancia y ver la imagen de satélite del tramo que hay entre el aeropuerto y el estadio del Werther Bremen que es el otro punto donde hay de entrada casi 5 kilómetros de distancia hay que atravesar dos brazos de un río muy caudaloso hay que atravesar una isla que está en medio de ese río que hay una amplia zona residencial de Chalets es decir para un señor con su mando a distancia del hexacóptero lo veo complicadito buena información Santi buen apunte Diego bueno más cosas que se han conocido en las últimas horas al parecer Iker diversas asociaciones tienen intención de preguntar al gobierno incluso qué clase de objeto era y qué se vio exactamente desde el aeropuerto y además si en caso de descubrir su origen que todavía lo están investigando si quizás se podrían aplicar o cargar cargos penales por poner en peligro el tráfico aéreo hoy mismo el viseur courier publicaba que ya son 40 los testigos que han confirmado a las autoridades a la policía que vieron ese ovni 40 testigos sí se citan a un portavoz de la policía de Bremen a Dirk Simmering que dice que varios de ellos han prestado ya declaración y que la policía se encuentra en estos momentos colaborando de manera muy estrecha con expertos de navegación aérea del país es muy curioso porque también en las últimas horas y esto bueno tiene su gracia ha sido un diario el el Reynese Post que hoy mismo se ha centrado en explicar cómo los pasajeros afectados por todo este caos no tienen derecho a cobrar ningún tipo de indemnización ni de reclamación por parte de la compañía aérea han preguntado a los responsables de la línea aérea y ellos dicen que es que los ovnis son una causa de fuerza mayor que no tienen ninguna culpa de lo que ocurrió pero es buenísimo el dato es decir los alemanes serios buscando también qué pasa con nuestro reembolso de billete de retraso ovni no entran los parámetros ¿no? no, no de los seguros desde luego curiosísimo sí, sí y por ejemplo bill que es el diario de mayor tirada en Europa ha seguido la historia ha publicado artículos a diario desde el martes con todas las novedades que se han ido conociendo sobre todo esto los titulares eran impactantes sí, que eran alerta ovni en Bremen la policía persigue un objeto volador con helicópteros y patrullas al día siguiente decía escándalo ovni ninguna pista sobre el avistamiento y al día siguiente te decían un avión estuvo a punto de impactar con el objeto incluso hoy el mismo la investigación sobre el ovni llegará al gobierno este medio asegura que el piloto de un avión de Lufthansa que se encontraba en plena maniobra de aterrizaje en ese momento pues que habría explicado incluso por megafonía interna al pasaje que se estaba viendo obligado a ascender de nuevo para evitar chocar con algún tráfico desconocido que aparecía en su pantalla que dijo literalmente y cito al Bill estábamos en rumbo de colisión a sólo 15 segundos de un impacto qué lujo contar con Diego Marañón para hacer estas revistas de prensa de último minuto a rumbo de colisión se me estaban poniendo los pelos de punta Diego tú sabes que yo soy un sentimental porque estaba escuchando esta música de fondo y te estaba escuchando los titulares del Bill diciendo alarma ovni alerta ovni en Bremen a rumbo de colisión y encima me cuentas que va a haber una interpelación parlamentaria sobre el tema con lo cual como decía antes Clara Tauces el asunto del ovni de Manises parece que cobra como un calco como si 35 años después se repitiese la historia porque si recuerdas Clara el caso ovni de Manises no pasó más o menos todo esto y mucho más sino que tiempo después Mújica Herzog interpeló al gobierno entonces de Adolfo Sovárez con tres preguntas sobre qué era el ovni de Manises y aquella pregunta quedó sin responder se hizo esa cuestión en el parlamento algo bastante insólito y nunca se halló una respuesta convincente pasará lo mismo con el ovni de Alemania desconocíamos ese dato el piloto de Lufthansa voy a rumbo de colisión lo curioso es que ha pasado lo mismo aparentemente hace unos meses en el Reino Unido tremendo Diego qué buena información un abrazo compañero bueno luego te escucho eso es luego nos escuchamos hasta ahora Lufthansa voy a rumbo de colisión 40 testigos con declaración policía hombre si queremos decir que esto es un dron es que igual lo es pero también puede haber una parte de mejor pensar que no es una cosa tan extraña yo no sé qué carta que darme desde luego los alemanes están actuando con una sobriedad encomiable Javier Sierra él lo tiene bastante claro nos encontramos ante un caso lo estamos viendo nada usual el asunto de Bremen no es un ovni clásico y no lo es por varias razones primero porque el avistamiento tiene una duración inusitadamente larga son tres horas entre las seis y media de la tarde y las nueve y media de la noche el arco de tiempo en el que se están viendo este objeto sobrevolando la ciudad de Bremen después lo que dicen todos los testigos y tampoco es una característica clásica de un ovni es que tiene un vuelo uniforme no hay cambios bruscos de dirección ni de velocidad ni ninguna de las características clásicas que se observan en muchos de los casos ovni que tenemos en nuestros archivos y luego sí que hay una característica que lo hace raro porque las otras dos podrían en fin más o menos ser interpretadas de un modo racional y es que en algún momento y esto está incluso filmado ese objeto parece que está formado por al menos dos luces que terminan por separarse y por tener vuelo independiente y eso sí que es algo que desde el punto de vista aeronáutico al menos que yo sepa no tiene ninguna explicación convencional que no puede ser de otra forma fue testigo ovni por cierto informativos reino unido de pronto y esto sí que me parece una sincronicidad yunguiana o sea el día que además me acuerdo perfectamente que Santi Camacho me vino con la noticia oye Iker acabo de salir esto yo me quedo un poco perplejo y resulta que llegaba Javi Pérez Campos con otra noticia una conjunción insólita dos noticias de ovnis en un día ya es raro que ambas tengan este nivel sorprende aún más que se decían los informativos del Reino Unido lo escuchamos un piloto comercial que volaba sobre Berkshire ha dejado perplejas a las autoridades al comunicar que casi impacta con un ovni con forma de balón de rugby el piloto que volaba 34.000 pies divisó un objeto metálico que venía directamente hacia él añade que tuvo que modificar su rumbo porque parecía que el objeto iba a chocar contra el avión cosa que finalmente no sucedió vaya coincidencia pues sí efectivamente ese 13 de julio del año pasado a las 6 y 35 de la tarde un Airbus A320 pasaba por encima de Bershike muy cerca de Heathrow y el piloto en un momento dado hace una demanda de poner la alarma del avión porque está viendo un objeto metálico contra el que va a impactar objeto físico no una luz no 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 una luz un objeto físico con el que él cree que va a impactar llevando 150 personas en su avión enseguida cuando ve que no ha colisionado observa como ese objeto sube por encima de su nave durante varios minutos está sobrevolando encima e incluso dice al copiloto y a las azafatas a todo el vuelo que si han visto ellos lo mismo que ha visto él porque casi impactan contra el objeto nadie ha visto nada ni azafatas ni copiloto han visto absolutamente nada él da la voz de alarma a torre de control porque llevas a 150 vidas a tu cargo y has estado a punto de colisionar contra algo un piloto con muchísimas horas de vuelo tras de sí en radares dicen que no ha aparecido nada esto hace que cuando toman tierra se abra una investigación una investigación del cual tenemos aquí el informe que han sacado la luz donde no se llega casi a ninguna conclusión es decir recoge las palabras del piloto como te he contado lo que él ve un objeto brillante como con forma de balón de rugby que además impactaba el sol sobre él y reflejaba reflectaba con lo cual era un objeto físico exactamente llegan a varias conclusiones pero no dicen que sea eso lo que ha visto el piloto tampoco ni le dan ni le quitan la razón ponen en tela de juicio lo que ha visto porque ha sido el único de la tripulación que lo ha visto y dicen que pudo haberse asustado por un globo eólico que el sol a las 7 menos 25 de la tarde estaba ya bajando que reflejara en ese globo y que ese reflejo hiciera al piloto creer ver algo grande contra lo que iba a impactar esa ha sido la posible explicación que han dado claro yo creo que el piloto distingue lo que es un globo de un niño y un reflejo contra algo que al parecer tenía un gran tamaño y él se asusta mucho porque de verdad cree que va en ritmo de colisión vamos a en rumbo de colisión perdón a veces las explicaciones que se dan que muchas tendrán sentido pero algunas es como insultar directamente la inteligencia de un piloto para lo que decir bueno pues se ha visto algo extraño es quizá más simple que esa explicación tan enrevesada ¿dónde está quedando el piloto? si usted lleva 150 y seguramente tiene 10.000 horas de vuelo y un globo le asusta pues mira es como decirle a este piloto que tiene tantísimas horas de vuelo que un globo de Bob Esponja casi le hace dar la alarma porque cree que se va a chocar una de las historias más asombrosas de la investigación militar del tema OVNI en España son las explicaciones de algunos casos el célebre caso de Manix es unas chimeneas en Cartagena provocan una alarma como la de Bremen incluso en Bayor en el Mediterráneo español el 11 de noviembre de 79 pero ojo que esto se ha comentado poco hay otros casos otro racimo de casos se sigue investigando y la culpa en esta ocasión creo que no la tienen los militares sino aquellos que asesoraban a los militares desde el ámbito civil diciendo tenemos la solución ahora se ha puesto muy en boga pues coger una especie de carta estelar traspasada al ámbito informático ver si no sé la posición de un planeta tipo Venus si no encaja con eso pues hablar de un rayo en bola ahora son drones lo que antaño eran rayos en bola que era la gran explicación y los expertos decían es que un rayo en bola es tan raro como un OVNI pero yo recordaré una de las más impresionantes en el año 95 y lo he comentado una vez en este programa yo creo un piloto de combate da la información de la observación de un objeto con forma de media luna perfectamente pulido el sol incide en su superficie es en pleno día no tiene ventanillas no tiene inscripciones parece que se ilumina con una gran potencia hace un zigzag y unos giros que sorprenden al piloto de caza en pruebas la confirmación oficial final lo que ese piloto recibe como explicación de lo que ha visto es que era lo digo textualmente no pongo ni quito un helicóptero de la vuelta a Andalucía decirle esto al piloto de combate yo conozco unos cuantos a veces no sabes si por no causar la alarma con el tema OVNI bueno pues tienen que tragarse la doblada en ocasiones en el sumario lo que descartan es que se trate de ningún globo meteorológico ni aerostático ni satélites pone que esas dos cosas han sido comprobadas en el caso de Hydro que han sido comprobadas y que descartan que se trate de eso y que la única explicación que pueden dar es que sea un globo eólico vaya carambola lo de la doble noticia el mismo día estabas contando lo de los avistamientos de Venus y los helicópteros de la vuelta ciclista en Estados Unidos por esa misma época estaba muy de moda el gas de los pantanos cada país tiene su tiene su moda propia para explicar estas cosas y cada vez que no se podía explicar un avistamiento OVNI automáticamente decía no esto ha sido gas de los pantanos que genera una luminiscencia extraña y eso es lo que ha visto el piloto pero a mi ya esto del globo fugado de Hydro me parece absolutamente chocante entre otras cosas porque no se si esta gente es consciente de que la velocidad de crucero la velocidad a la que se aproxima un avión a la pista de aterrizaje viene siendo unos 400 km por hora el diámetro de un globo infantil por muy grande que sea es de un metro un objeto de un metro a 400 es que ni lo ves o sea de entrada o sea no solo eso Santi yo lanzo yo sé que en esto bueno evidentemente no soy nada objetivo pero estoy seguro que si muchos medios que aquí tiro piedras contra mi tejado muchos medios que no les gustan estos temas simplemente que no lo consideran serio reciben cualquier mínimo atisbo o pista por muy ridícula que sea la ponen titulares como se ha hecho muchas veces para cerrar un caso para que por lo menos al mismo tamaño que es lo que se persigue en ocasiones se reproduzca como noticia el ovni de Bremen fue un globo y con eso el público piensa en ellos que era calmado aunque para esas personas por desgracia y tengo que decirlo el mundo está cambiando y ahora mismo es verdad con pros y contras las personas siguen la información e intentan acudir a fuentes que antes eran imposibles yo recuerdo una anécdota sobre este comportamiento tremenda protagonista nuestro compañero Carlos Cala siempre en este equipo una de las voces de este equipo y empezábamos el programa esto sería el 2002 ¿os acordáis de aquella oleada de ataques a ganado en Argentina aparecían muchos cuerpos de vacuno sobre todo con un punzón a veces solo uno la sangre extraída total era un misterio en el programa hablamos me acuerdo con Daniel Velot con los veterinarios con las personas que estaban asombradas porque en alguna extensión o de esa Argentina habían aparecido imaginadlo amigos por favor siete cabezas de ganado tumbadas haciendo como un círculo claro se especulaba incluso con la acción humana de algún tipo de grupo y succionada la sangre con un punzón en el cuello bueno al poco tiempo la prensa dijo es el ratón hocicudo un tipo de ratón uno veía las punzadas y por supuesto los gauchos sabían perfectamente cuál es el ratón hocicudo y en la vida había pasado eso sobre todo porque no sé si utilizará el ratón hocicudo un cauterizador exactamente porque había quemazón porque tenía las heridas quemadas alrededor pues déjame que cuente tal vez los ratones no muy inteligentes mínimamente la anécdota para que sepan los oyentes que me van conociendo un poco de qué hablo Carlos Cala estaba preparando esa información y venía y lo digo por la redacción de la cadena SER y alguien le dijo muy ufano como el que tiene una victoria cuando algo se explica anda Carlos vaya tontería que estás haciendo no te has enterado que es el ratón hocicudo Carlos en ese momento tenía la entrevista de los veterinarios los testimonios de los médicos los testigos que estaban trabajando sobre las heridas la otra persona no tenía ninguna información solo que en algún medio en una columna lo ha resuelto el misterio de Argentina era un ratón un ratoncito hocicudo a lo que voy en la división de los medios que se manejan los datos que se tienen y a veces la poca gana de decir oiga como ha pasado en Alemania esta semana y sobre todo nos confirmaron desde allí las personas que habían investigado sobre los animales que les hicieron callar no pero luego hubo una cosa muy maravillosa Santi y es que el ratón hocicudo jamás se comportó de la misma forma y nunca ha vuelto a ocurrir nada nunca ha vuelto a haber ese tipo de punzones que desangraban vacas ahora ya como la noticia ha pasado pero si es que el ratón hocicudo además eso de desangrar vacas le debía de dar una sed tremenda porque había un fenómeno asociado que era que las piletas enormes donde se almacenaba el agua para dar de beber al ganado piletas de miles de litros de repente de la noche a la mañana aparecían vacías fantástico contar esto con Astrala Astralia Michael Hugen Fernando Jiménez del Oso de fondo vamos con algunos mensajes Miguel Ángel dice podría ser un dron nodriza y llevar un pequeño dron portador eso explicaría las dos luces edificasiano cada vez me lo ponen más difícil el año pasado ya habíais insinuado que nos estaban preparando para desvelarnos que no estábamos solos igual este sea el año Silvia Payarés nos ocultan información y a la vez nos plantan esta en las narices si es falso la pregunta es ¿por qué? Pablo Muñoz nos dice buenas noches milenarios yo he trabajado con estacópteros y helicópteros teledirigidos y solo he visto un cuadricóptero que funciona con red wifi llegar a un kilómetro de operatividad es lo máximo que pueden llegar pero ponerle luces lo haría muy pesado y la autonomía es en semiesfera si sube un kilómetro no avanza y viceversa ahí mi poca experiencia un besote milenario eso tú mucha Pablo porque parece que tienes mucho sentido en tus palabras gracias pero si pones luces a un dron está muy bien pero es que en este caso si el objeto es el que se ha filmado es todo luz es decir los focos que tiene ni siquiera permiten ver el perfil parece que es algo que emite con mucha fuerza con mucha potencia es un foco luminoso muy potente que además está a mucha distancia y destaca mucho en el cielo y que evidentemente si estamos hablando de medios convencionales requiere una alimentación eléctrica igualmente potente con lo cual la batería del dron imagínate como se quedarían cinco minutos atención atención en este momento 2 y 31 quiero daros una información importante hacemos un breve parón Noel quiero escuchar una música es un experimento porque Santi lo va a desvelar en la siguiente hora por favor Carmen irá recopilando la información es importante es importante para el tema que viene a continuación a través de las redes sociales por favor decirnos que os inspira lo que vais a escuchar es solo un fragmento es música sabéis que Santi se ha metido con el tema de los cuatrocientos y pico treinta y dos eran ¿no? cuatrocientos treinta y dos y cuatrocientos cuarenta y todo eso hemos hablado de música y misterio esto también es música y misterio y me gustaría saber que sentís con esta música abrid bien los oídos vamos allá ¿qué te inspira a ti Santi? a mí la verdad es que me recuerda a Vivaldi y es una música muy alegre y con una composición bastante bastante meritoria ¿qué podía tener el autor de esta música adentro? ¿en qué estaría pensando? ¿qué opináis? ¿qué os parece? es que es importante el experimento en la siguiente hora resolvemos el misterio y merece muchísimo la pena es un tema fascinante y un poco aterrador también volvemos a Australia Noel seguimos con los mensajes Israel Alfaro dice buenas noches todo el tema del ovni de Bremen no podría ser un acto de falsa bandera para desviar la atención sobre todo lo que está sucediendo en Hamburgo con los enfrentamientos entre policías y ciudadanos y las protestas que se están replicando en otras ciudades alemanas oye qué visión conspiranoica pura y dura te sorprendía Santiago todo lo que pasa en Hamburgo y que decías que los medios apenas hablaban de eso sí la verdad es que a mí me llamaba muchísimo la atención que colocar a 100.000 personas de tres barrios de la ciudad bajo algo muy parecido a la ley Marcial en una ciudad del país más desarrollado de Europa no haya sido noticia en los grandes medios de comunicación de este país al menos en los audiovisuales en los periódicos se le dedicaba a algún breve pero poco más sí me llamaba mucho la atención y esta versión conspiranoica no está mal el ovni fue una falsa bandera un falso reclamo para desviar la atención no está mal Ana Gebi dice los datos del radar informan de un solo objeto con lo cual la división no fue recogida por este ¿no? ¿podría ser un solo ovni que iluminara su extensión de una forma particular? José Ángel López conociendo a los alemanes para retener vuelos el objeto es un auténtico UFO también nos decía Beatriz es decir muy interesante los alemanes no montan el lío así en un aeropuerto con la policía porque sí ni 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 vamos Beatriz ahora todas las luces son farolillos japoneses o drones pero un drone se ve claramente no se ve solo luz aunque hay que decir siendo honestos ojo nos llegaba información de ayer mismo en Lucena, Córdoba una observación y filmación teníamos testimonios pero podemos casi garantizar que eran farolillos efectivamente eso sí que es verdad se han puesto de moda yo no sé si desde lo imposible farolillos que vuelan y se dejan llevar por los aires y claro generan un movimiento que es muy típico y nosotros ya en fin ojo de buen cubero más o menos vemos una filmación de algo iluminado con ese movimiento muy natural muy pendulante del aire y ya sabemos que son y son varios 99% farolillos ¿verdad? en Lucena, Córdoba así que tranquilidad en el caso de Bremen no son farolillos porque estos no salen en el radar nunca no, no, no es ni un farol y no tiene nada que ver y un globo de boboesponja tampoco tampoco vale Paul nos dice ¿por qué el ejército no puso un caza en el aire si fue un hecho tan importante como para parar el tráfico aéreo? bueno, pero vimos que estaban los helicópteros de policía de cercanía acudiendo inmediatamente Aiden dice estaba tan cerca que no hace falta ni caza ojo con el dato no estaba tan lejos estaba tan cerca que fueron helicópteros Aiden dice eso es más potente que un simple dron doméstico piedad la grabación es pésima puede ser un dirigible meciéndose por las corrientes de aire con una gran luz de gran intensidad dar voz y si están en un aeropuerto no tienen aviones de reconocimiento para acercarse al objeto bueno, muchas opiniones que os agradecemos diferentes a mí la filmación me parece muy curiosa ojalá sepamos la verdad ojalá esto no muera vámonos de rally como suena Noel Calero nos lleva con esta música es que todos son músicas maravillosas ¿qué le vamos a hacer? esta música nos lleva al desierto a lo profundo del desierto y diréis estos han vuelto locos ya el Dakar o París-Dakar en tiempos ¿qué tiene que ver con el misterio? vaya, tiene mucho que ver tenemos noticias luctuosas del París-Dakar pero lo que va a contar Clara Taoces yo creo que os va a dejar sin habla hasta en lo más inesperado a veces hay una matriz misteriosa Timo, ahora Clara por cierto era eso, un accidente mortal sí desgraciadamente los jueves pasados hubo un accidente en este rally que ahora se desarrolla por tierras americanas y bueno pues el balance es que hay dos periodistas fallecidos dos periodistas argentinos y otros tantos heridos este rally muchos lo han calificado del rally maldito o lo llaman como una carrera infernal porque realmente lo es es decir no solamente pierden la vida numerosos pilotos más de medio centenar a lo largo de la historia más de medio centenar de muertos en el Dakar sino que también pues periodistas que lo cubren incluso personas que están por allí y de repente son atropelladas es decir es de los más peligrosos del mundo y sin embargo tiene una historia muy curiosa detrás que yo calificaría como de señales en el cielo señales en el cielo quedas con el dato si te parece Clara yo voy a poner una voz es un documento deportivo un rally pero ahora me cuentas quien es el protagonista ¿te parece? perfecto los reconocimientos de terreno del segundo París Dakar van bien hemos salido del desierto del Tanes Ruf después de varios días ha ido todo muy bien y estoy gratamente sorprendido bueno alguien que está hablando de cuestiones técnicas pero aquí empieza la historia mágica del París Dakar que yo creo que nadie os va a contar más de Clara Tauces pues esta voz que estábamos escuchando es la del fundador precisamente del rally París Dakar que hoy ya es simplemente Dakar que era Thierry Sabine fallecido precisamente en una de esas misiones de reconocimiento del terreno solamente que en este caso fue una misión que realizaban en helicóptero junto con pues algunos invitados suyos como un actor y una cantante o sea que él el fundador de Dakar también pierde la vida gestionando el tema del rally también sí 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 se estrellan contra una duna que no ven y bueno pues esto sucede evidentemente años después de iniciar la carrera pero el inicio de esta carrera valga la expresión la fundación de esta carrera que bueno pues la verdad que podríamos pensar que es la idea un poco alocada es decir por qué hacer una carrera en un sitio inhóspito como puede ser un desierto donde además hay numerosas trampas donde bueno pues parece que de repente las dunas se abren y puedes ir por un un terraplén y esto viene por una cosa que le ocurrió a él mismo él Sabine bueno pues contó esta historia a un periodista en el año 83 lo había tenido bastante en secreto y porque se habla un poco en medios especializados se comenta pues que bueno pues que Sabine salvó la vida de manera milagrosa Sabine era era piloto en numerosos rallies incluso se se lo conocía por las 24 horas de Le Mans había pilotado en numerosos sitios y en uno de estos rallies concretamente en el rally Costa de Marfil Costa Azul él bueno pues se iba en moto en una Yamaha y entonces resulta que se desvía del camino y como pasa traicioneramente en estos lugares de desierto pues pierde el rumbo y se extravía en medio de la nada imaginaos lo que lo que puede ser esto sin gasolina en un momento determinado sin agua sin comida en fin totalmente desprotegido de lo que es esa situación que nadie querría verse en ella él sabe que como profesional me imagino además se va a morir si él bueno pues en un momento determinado se da cuenta de que esa situación es insostenible por el calor también reinante que hay en el desierto y sin agua pues imagínate todavía sin comer se puede aguantar bastante pero sin beber es bastante complicado entonces bueno Sabín empieza un poco a buscar el camino de regreso pero después de dos días se da cuenta de que está dando vueltas en el círculo algo que resulta desesperante para cualquiera y en ese momento bueno él se cae en las arenas llevaba una pequeña mano de de Fátima cuentan y él se arranca esa mano de Fátima la tira como diciendo esto estoy perdido y voy a darme un plazo si en un tiempo considerablemente corto no sucede nada nadie me rescata de esta situación me voy a suicidar haciendo la tradición Tuarec que es colocar la nuca al sol y esperar una muerte menos digamos traumática que estarse sin leer agua ¿no? se pone los Tuarecs mueren poniendo la nuca al sol hasta que pierden la conciencia me imagino si hasta que entra en un estado en el que bueno pues quizá esa muerte es la menos mala dentro de lo que te puede ocurrir estando en el desierto una muerte por deshidratación absoluta tenemos al fundador del Paris Dakar en esa situación si ¿qué ocurrirá? pues bueno sucede él decía o morir o esperar un milagro es realizar una carrera en el desierto porque aún así él tenía fascinación por el desierto incluso antes de que sucediera su muerte también en el desierto alguno de sus amigos manifestó que si Sabín alguna vez pues de las circunstancias que pueden cómo nos gustaría morir ¿no? pues que él desearía morir en el desierto esa atracción esa imantación ¿no? lo estamos pensando ahora le pasa esto que lo vas a resolver en el desierto y acaba sus días en el desierto estaba ligado ¿no? a las arenas de alguna forma sí y bueno pues sabemos que la fascinación que ejercen las arenas esos lugares hay gente que los los visita por primera vez y pasa como cuando visitas la India pues que o te repele por la miseria por la pobreza etcétera o te vuelves un asiduo y como puede ser por ejemplo Ramiro Calle que viaja a la India constantemente pues esto ocurre mucho es el veneno del desierto que o te repele o quieres volver a toda costa y esto es lo que le ocurría a Sabine ¿pero qué le ocurrió? estábamos en un momento en que él está a punto de perecer sí, él está esperando un milagro y pasadas unas horas tiene la suerte de que escucha un ruido y aparece una avioneta pilotada por Jean-Michel Sinet que era además luego amigo suyo y también tomó parte en la realización del Paris-Dakar y lo ve y entonces en ese momento le tira agua le tira un poco alimento y le hace ver que tiene que marchar en ese momento no puede descender pero que regresará en breve en una hora aproximadamente y bueno pues entonces Sabine dice estoy salvado esto ha sido un milagro pero sucede que no regresa no regresa no regresa y Sabine ya otra vez con la desesperación dice pero bueno ¿qué está ocurriendo? y lo que estaba ocurriendo es que Sinet intenta regresar a buscar a su compañero y se da cuenta de que no lo ve de que donde estaba es como si se hubiera vuelto invisible no consigue verle desde las alturas pasado un tiempo Sabine ve el avión pero le hace señas y el avión pasa de él porque no lo detecta no le ve entonces bueno pues Sinet ya un poco también desesperado porque sabe que eso supone que es la muerte para su compañero y cuando ya le queda poca gasolina observa en el cielo fíjate que cosa Iker una especie de cruz que marcha en sentido opuesto a la dirección que él llevaba con la avioneta Una cruz en el cielo luminosa una cruz en el cielo una cruz en el cielo sí se cuenta un poco que tenía cierta luminosidad o sea cierta potencia como para él fijarse y sobre todo que se desplazaba en ese sentido opuesto al que él llevaba y entonces Sinet lo toma como una señal y dice yo algo estoy haciendo mal voy a dar la vuelta y voy a seguir esta señal gira da la vuelta y finalmente da con Sabine porque la cruz según dice le lleva directamente a él Él había tirado la mano de Fátima ¿Cómo interpreta el acontecimiento con el paso del tiempo este fundador del París Dakar que se produjo realmente un milagro en el cielo que guió a su amigo Sí, sí, sí de hecho se habla de situación milagrosa cuando se habla un poco de la fundación de la rally pero sin dar más detalles Como siempre nos quedamos sin la historia fuerte nos la roban nos la hurtan crucen el cielo no es la única vez en la historia ahora lo que sorprende es que este hombre que pasa por esto que está a punto de poner la nuca al ardiente sol del desierto para acabar con su vida al final años después una duna le quita la vida también que paradojas que carambolas que círculos se cierran y aunque sea rápidamente clara tenemos una crónica sorprendente y bien documentada de otras cruces en el cielo igual aquí uno le puede dar un sentido religioso o no porque hay casos hasta antes de la religión una cruz como signo un signo que está indicando algo y que también fue un milagro en su tiempo sí porque efectivamente esto se puede interpretar de muchas maneras la cruz es un símbolo universal muy anterior incluso al cristianismo en la prehistoria lo observamos en numerosos petroglifos y cada uno le da la interpretación que quiere como en el caso del cardenal Cisneros obviamente la interpretación era religiosa y el cardenal Cisneros vio no una sino tres de estas cruces luminosas en el cielo cuando se dirigía la conquista de Orán en el año 1509 la primera fue entre las juntas de los ríos Jarama y Tajuña a la altura de la localidad madrileña de Titulcia donde se haya donde la célebre cueva de Titulcia exactamente la famosa cueva de la luna y donde él queda tan impresionado parece ser que hay numerosos testigos que también lo ven y manda a construir un humilladero en ese lugar o sea que es algo que realmente a él le marca parte de Titulcia y continúa su camino en la conquista de Orán porque ya él va muy reforzado de que esto es algo una señal exactamente una señal algo importante le ha sucedido y ve otra de estas cruces en el puerto de Cartagena concretamente ya en mayo y la tercera vez justo a punto de desembarcar en Berselkibir ya a muy pocos kilómetros de Orán de hecho hay un cuadro anónimo del siglo XVII que se titula la aparición de la cruz al cardenal Cisneros hacia la conquista de Orán en el que se ve al cardenal Cisneros en la actitud orante con los brazos en plegaria arrodillado frente a la famosa cruz luminosa que está habiendo en el cielo a un lado la media luna que representa el mundo árabe lo que va a conquistar y al otro lado el ocaso del sol recordarás Carmen que investigando las extrañísimas apariciones de Ezquioga porque aquí ojo aquí la interpretación religiosa se la da luego el sujeto porque hay un signo que aparece y cada uno refuerza su fe o no o puede ver una nave o yo que sé que puede ver pero recuerdas que en Ezquioga que puso con las apariciones se habló esto no se documentó como tantas cosas de la guerra civil de signos de cruz algunos decían de un tono rojizo se interpretó así hay que verlo en esa zona de las montañas de Quipuzcoa muy poco antes horas antes prácticamente de que se apareciera según dijeron los testigos la propia virgen allí en la campa de Ezquioga dando una profecía sobre la guerra civil exactamente diciendo adelantando la noticia que la guerra civil estaba muy cerca en España y que lucharían mitad de España contra la otra mitad pero cinco años antes claro y que iba a recorrer la sangre de nuestro país cinco años antes es cuando se da esa esa luminosidad en el cielo y posteriormente se produce la aparición de la virgen de Ezquioga cruces se ha hablado poco de este fenómeno pero sabemos que hay alguno más aunque se abre mente Clara si bueno uno bastante importante que le sucede según cuentan las crónicas en el año 312 a Constantino I el grande ya me ha apodado el grande que bueno pues sucede que hay una batalla importantísima que es la batalla de Puente Milvio a las afueras de Roma que se establece entre precisamente Constantino y Magencio las tropas de Magencio que era quien gobernaba a las afueras de Roma en toda digamos la parte italiana este enfrentamiento bueno pues finaliza con la victoria de Constantino y con la muerte del propio Magencio al ahogarse en las aguas del Tíbero pero justo un día antes de esa batalla según recoge Eusebio de Nicomedia la tradición le decía decía que había visto una cruz en el cielo una cruz luminosa acompañada de un lema en este caso Inoc signo vinces con este signo vencerás y él lo interpreta como una señal de la victoria y que debe emprender esa batalla justo un día antes luego esto se ha interpretado de muchas maneras hay quien lo ha utilizado porque bueno a fin de cuentas Constantino no se sabe muy bien que religión procesaba pero se ha querido asociar un poco a la fundación del cristianismo a primera batalla inspirada o ayudada de la mano de Dios para esa lucha y el signo es muy parecido al que ve ese hombre que seguimos casi teniendo en el pensamiento la retina que fundó el París Dakar el origen actual de esta historia casos tomados por ovnis yo recordaba uno Villaviciosa de Odón precisamente quedó en los documentos y lo que se dibuja en esa especie de expediente X del siglo XVIII casi si no me equivoco XVIII-XIX es una gran cruz en el cielo sí del 16 de mayo de 1851 recogiste esta información en uno de tus libros en encuentros y bueno pues aquí se habla de numerosos testigos que ven una especie de cruz en el cielo y bueno pues se dan nombres como por ejemplo un oficial del ministerio del estado la condesa de Chonar en fin personas incluso de la cámara de su majestad el rey observaron este hecho una gran cruz dominosa que quedó grabado fotografiado a su manera gráficamente como un grabado que queda en uno de los primeros dosieres o presupuestos ovnis Villaviciosa de Odón o sea no muy lejos aquí cerquita de Madrid y algo tan gráfico que quedó en la memoria colectiva claro cuestiones ahora sería como el mismo efecto dron ¿no? cuestiones atmosféricas cuestiones meteorológicas o algo más claro la historia del París-Dakar su fundación la pregunta es y yo la lanzo es por qué nos quitan muchas veces estas historias por qué solo una entrevista concreta puntual por qué no se recuerda esto pues quizá porque nos hace pensar en cuestiones mágicas terminamos esta hora precisamente con vuestras cuestiones mágicas las vuestras ya sabéis mileniotres con número arroba cadenaser.com y nave del misterio nave del misterio nave del misterio en las redes sociales terminamos con cuestiones luego iremos con el milenio 3 responde y recordad esa música de Santi igual despedimos la hora Noel volvió a poner una segunda pieza si quieres ya te comento lo que le inspira a alguna gente bueno pues pónmela pónmela Noel simplemente vamos a escucharlo porque es que hay un secreto y un misterio no es ningún juego hay un secreto y un misterio en estas músicas ponla ponla esta es una segunda pista ¿no? una segunda creación escuchamos y di una pista de la misma autora te interesa saber lo que le llega al público ¿no? si es realmente muy interesante porque la música inspira y genera emociones ¿qué emociones os llegan con esto que ponemos ahora mismo? pues mira Victoria Victoria Junta dice la música me inspira un triunfo militar dulcificado Elkin Guevara a mí me inspira la idea de triunfo de euforia Nefertiti esa música me recuerda a las películas de época que se hacían en Hollywood en los 50 tiene un encanto clásico Perdicas Berré que tengo peluca blanca bailando con una damisela en frente de Luis XVI de Francia Cam me recuerda a la película Amadeus dan ganas de corretear por la campiña y batirse en duelo Pedro García maravillosa música que me recuerda a nostalgia cosas alegres ya pasadas Roser madre mía que cantidad de cosas recuerdo un fragmento de música esto me encanta una música evocadora evocadora muy humana Roser nos decía baile de máscaras grandes vestidos y pelucones eso me dice la música que habéis puesto Paula esa música del experimento que Iker ha puesto a mí me inspira lo siguiente una cola de diapositivas de la existencia de la humanidad con su comienzo y su futuro final vamos a hacer una cosa ¿puedes darnos algún titular para luego desarrollar el tema? bueno hazlo después de los siguientes mensajes vale mensajes globales venga vamos con mensajes globales Kat nos decía nunca antes había oído sobre la muerte Tuareg y menos sobre este suceso es muy interesante yo tampoco lo de la muerte Tuareg no lo recordaba ¿tú lo recordabas Santi? creo que Juanje a lo mejor lo mencionó alguna vez yo no sé Alberto Bacchi Figueroa también alguna vez comentó pero es una especie de harakiri Tuareg o sea al final pierdes la vida del sol claro a 50 y pico grados evitar deshidratación total claro por lo menos que el sufrimiento sea el mínimo Darbos dice no pensaba que una carrera tan famosa podría tener detrás una historia tan emocionante nos decían también siempre real no sería la mano de Fátima al final funcionó la mano de Fátima la que le salvó bueno él se arrancó y la tiró bueno pero estaba al lado estaba cerca tal vez la mano es muy larga y al final hace efecto también nos hablaban de como en el desierto es verdad la arena puede reflejar y así que la avioneta no viera a su compañero eso nos lo apuntaban pero la cruz no nos explica nos hablaban también sobre los ovnis hola amigos por favor los que estén dando explicación de este ovni como que es un aparato humano que dejen de pensar en ello ya no por las potentes luces no por la autonomía no por la longitud de la señal hay que pensar que ese objeto despertó a las autoridades alemanas por poner en peligro tráfico aéreo de ser un aparato humano no lo habrían capturado para investigarlo no habrían rastreado la señal para hallar el origen si no intervinieron las autoridades para capturarlos porque realmente lo consideraban extraño un mail o un mensaje que resume muy bien digamos la versión de muchos oyentes esta noche en Milenio 3 queremos seguir contando con vuestra participación llegan nuestros compañeros con las noticias pero os prometía ese experimento musical Santi ¿cuál sería el titular? un titular que a ti te parezca como para dejar la cosa así encauzada ¿qué te ha sorprendido a ti de esta historia? mira vamos a hablar en la siguiente hora de una serie de artistas malditos la compositora de esta de esta composición musical es tan maldita tan controvertida que su propio padre ha sido agredido físicamente solo por haberla engendrado el secreto de unas composiciones que así el primer oído parecen muy hermosas nos lo cuenta Santi Camacho a la vuelta y muchísimas más cosas ahora nuestros compañeros con toda la información puntual como siempre aquí en la cadena SER con 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 la cadena SER